Enamorado Llegado ya el momento de decir muy bien la cosa Eso que me están pasando, no es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando, será que aún sigo soñando Quiero ver que parezca con alguien, y contigo lo mismo que el abuelo Será que me estoy enamorando, será que aún sigo soñando Quiero ver que parezca y preguntarte, si contigo lo mismo que el abuelo Ella de que el mirarito, un hombre es parte de mi hermarada Me dejó un poco de ganar y el tiempo lo dirá no estaba tan cañada Ya te quiero mirar y encontrándome cuando eres enamorada Me dejó un poco de ganar y el tiempo lo dirá no estaba tan cañada Una nube, una nube, una nube, una nube, una nube Arriba, 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 la nube Arriba, arriba, la nube ¡Gracias! ¡Gracias! Si la nena no me quiere, no me gasto con ella No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Si la nena no me quiere, no me gasto con ella Aunque me duele, no me gasto con ella Aunque me duele, no me gasto con ella Si la nena no me gasto con ella No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Si la nena no me gasto con ella Si la nena no me gasto con ella Si la nena no me gasto con ella Si la nena no me gasto con ella